Estás escuchando Así Sucede con Aurelio Peña. Regresamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista Así Sucede. Bueno, muchísimas gracias. Son las ya 7 de la mañana con 26 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Me da mucho gusto saludar a Maricarmen Ortuño, una mujer que obviamente nosotros conocemos, respetamos y que además en el gobierno municipal obviamente se ha encargado de un tema muy importante y que tiene que ver justamente con el asunto de atender la cuestión, sobre todo, no solamente del desarrollo social, el tema de la paz, el tema del bienestar, el tema de la convivencia, el tema del tejido social y que pues el próximo domingo estarán justamente haciendo una invitación, una convocatoria para la celebración del Día de la Familia. Maricarmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, estimado Aurelio? Pues un gusto poder estar aquí contigo compartiendo con tu auditorio que nos permitas hacer esta invitación que nos parece maravillosa desde el gobierno municipal, pero lo maravilloso de esto es que no es solo el gobierno municipal. Hemos hecho una sinergia muy valiosa con asociaciones civiles, instituciones educativas y demás que estamos comprometidas para que los queretanos este domingo 3 de marzo lo pasemos en la Alameda. ¿Cómo ves? Oye, y además la importancia, me comentabas antes de la entrevista, la relevancia que puede tener y que debe tener la familia justamente en términos de esencia, de valores, de principios, de situaciones que por cierto se tiene que ir atendiendo de manera cotidiana. ¿Cómo se vincula y cómo trabaja y cómo opera y qué programas tiene el municipio de Querétaro justamente para ir construyendo? Sí, fíjate que precisamente el propósito en este caso del instituto es trabajar por generar política pública con perspectiva de familia, que los programas de gobierno, del gobierno municipal, tengan este enfoque de familia. No basta poder decir que la familia es valiosa, que es importante, solamente en el discurso hay que generar acciones concretas y a eso está aplicado el instituto de manera interna, transversal, pero también con acciones específicas dirigidas a la ciudadanía. Tenemos por supuesto un programa que le llamamos Crianza Positiva, que nos ayuda a desarrollar estas habilidades parentales. Estimado Aurelio, comentábamos hace un momento que tenemos que recuperar los padres de familia, esta función educativa prioritaria. Tenemos como prioridad Prover, y ahí a eso nos aplicamos, y ahí los hijos nos vamos como jalando por ahí. Sin embargo, la prioridad es formar, y Prover es un medio para poder formar, ¿no? Entonces tenemos que recuperar ese tema. Hay posibilidades en las siete delegaciones municipales, yo entiendo y sé que hay problemáticas complejas, diferentes, que se tienen que atender de manera muy particular. Bueno, tú decías y hablabas del término transversal, cuando refieres obviamente la posibilidad de que diferentes instancias, incluso en los tres órdenes de gobierno, Mari Carmen Ortuño, puedan también operar y puedan trabajar en favor de la familia. ¿De qué manera lo están haciendo? Sí, 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 este sería el punto exacto, precisamente que si todos los gobiernos nos aplicamos a fortalecer a la familia, fíjate, no es un tema exclusivamente conservador, como pudiera pensarse, es un tema social, es un tema de emergencia social, pudiéramos plantearlo así. Porque el tejido social se reconstruye precisamente a partir de la familia. Por eso el municipio de Querétaro busca que este domingo, recordemos los querétanos esto, que vayamos a ese espacio precioso, maravilloso, privilegiado, que es la Alameda, está toda remodelada, piso nuevo, caminar por los andadores, estimado Aurelio, no sé si ha sido últimamente, pero está precioso, fresco, ahorita que tenemos tanto calor, bueno, pues ahí está fresco. Y vamos a encontrar este domingo a partir de las 11, fíjate, son más de 50 stands. Nos están apoyando diferentes asociaciones, como por ejemplo, Colegio de Pedagogos, ellos nos van a poner una actividad hermosa que le hemos llamado Encuentro Intergeneracional, que es un rally, donde estarán un joven, un adulto mayor, generando las diferentes estaciones del rally, pero para tener este encuentro entre la generación de ahora y la generación de antes. Tendremos, por ejemplo, las típicas pintacaritas para llevar a los niños, tenemos, por ejemplo, elaboración de papalotes, que se llevan su papalote, ellos lo pintan, lo elaboran, pero también taller de huertos familiares, vacunación de mascotas, incluso, bueno, perros y gatos. Ahí en nuestra página tenemos publicado, página Instituto Municipal de la Familia, los requerimientos para llevar las mascotas ahí, tienen que llevarlo con correa y una serie de cosas. Adopción de mascotas también vamos a tener por ahí, por supuesto, la demostración del Comando Canino K9, tendremos por ahí otro Paxia, que es una asociación civil que nos ayuda a prevenir la violencia intrafamiliar. Tendremos ahí unos talleres de armonía familiar, muy, muy buenos. La Fundación México Orgullo y Tradición también va a hacer una carrera familiar corriendo por el arte y la familia. Bueno, ¿qué te puedo platicar? Estaremos todo el día. Y además, en el escenario principal, desde las 11 hasta las 7 y media de la tarde, recurrentemente números, payasos, bailables, una pequeña obra de teatro, etcétera. Y cerraremos a las 6 de la tarde con el gran Andrea Zanetti, que nos promete un momento de buen humor, esparcimiento, rizas. A las 6 será, de 6 a 7 y media, no te lo puedes perder porque es un tipazo además. Y nos va a compartir ahí, divirtiéndonos en Querétaro en familia, para que todos estemos ahí precisamente escuchando y pasando un rato agradable y recordar que en la familia se construye la paz. Es decir, necesitamos tener espacios de convivencia, de integración familiar, como este que estamos favoreciendo. Y por supuesto, apostarle a la familia como prioridad, estimado Aurelio. La situación social nos reclama precisamente que esto tenemos que hacer. Y después de lo que conocimos que ocurrió en una secundaria en el municipio de Corregidora, es otra. Pero aquí en Querétaro, en Tlacote el Bajo, ¿cuál es la postura del Instituto Municipal de la Familia sobre este tipo de situaciones? Platicábamos en días pasados con la presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos, con la doctora Roxana Ábalos. Platicábamos con el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes. Es un tema que hay que atender, es un tema que hay que observar y es un tema que hay que definir una política pública concreta y puntualmente para resolver o atender, corregir este tipo de situaciones. Sí, por supuesto, a nivel de instituciones educativas están generando programas directamente al interior de las escuelas. Sin embargo, además de eso, lo que nosotros planteamos es que es necesario, indispensable, inaplazable, generar acciones que permitan que los padres de familia sean un poco más sensibles a su función educativa. Es decir, yo puedo decirle a los jóvenes en las instancias educativas, tú vales mucho, ten cuidado, los valores y demás, pero si en la casa tenemos un contexto complicado o hay omisión en funciones educativas, pues esto no va a tener un fondo. Lo que nosotros buscamos es que precisamente recordemos que en la familia se construye este tipo de valores y que hay que apostarle política pública orientada a eso. Y el municipio de Querétaro, en esta administración, quiero decirte, el Plan Municipal de Desarrollo, nuestro eje rector transversal que atraviesa los cinco ejes rectores que nos mueven, es precisamente perspectiva de familia con equidad social. Y a eso nos estamos aplicando. Correcto. ¿Hay presupuesto para atender este tipo de situaciones? ¿Cómo está ahí el Instituto Municipal de la Familia? Ciertamente los presupuestos están un poco, dijéramos, reorientados en este tema, pero el Instituto Municipal de la Familia, con el personal que tiene actualmente, por supuesto que pudiéramos hacer acciones de intervención en este sentido. Correcto. Entonces la invitación está hecha, es el domingo, domingo 3 de marzo, para que la gente llegue. ¿A partir de qué horas, mi querida María? 11 de la mañana. Estaremos por ahí recibiéndolos para que empiecen a... No van a alcanzar todo el día para disfrutar todo lo que hay por ahí. Puede llegar a la hora que quiera. Sí, por supuesto. Puede llegar a la hora que quiera. 12, 1, 2 de la tarde. Papá, mamá, tío, abuelita, abuelito, la carreola, la mascota con correa. Con correa y bolsitas, por cierto. Exactamente, porque has de saber que tenemos nuestros jardines, están en recuperación. Sí, lo vi, lo vi. Entonces, esa parte sí tenemos que respetarla y eso le pedimos. También un detalle, fíjate, la ventaja es que tenemos muchas rutas de camión que nos dejan por ahí, está un espacio muy céntrico, porque ciertamente el estacionamiento es complicado. Sí, me ganaste, me ganaste, hay que llegar en camión. Hay que llegar en camión, sería muy, muy bueno. Si los que tengan la posibilidad de ir a algún taxi, pues bueno, pues estaría también excelente. O en bicicleta. O en bicicleta que tenemos ahí también esta posibilidad. Pues enhorabuena por esta celebración, me parece que también es importante. Es un día significativo para Querétaro, por lo que puede también considerarse el tema de la familia y el trabajo y el esfuerzo que hacen las autoridades municipales. Y nada más tratar de hacer, y Maricarmen Orduño, que conoce perfectamente bien estos temas, un día llegaba un padre de familia y me decía, es que no aguanto a mi hijo, no me hace caso. Le digo que haga esto y no lo hace. Le digo que estudie y no estudie. Le digo que haga la tarea y no la hace. No me hace caso. ¿Qué hago? ¿No sabrá usted de algún buen psicólogo? Entonces le digo, imagínate, si a usted no le hace caso, Maricarmen. Sí, sí, sí. Y a los papás. Sí, sí, sí. Los papás no hacemos la tarea. Hemos invertido los papeles, estimado Aurelio. Ahora les preguntamos a ver si quieren. Hay que recordar que hay ciertas normas, límites. Sin embargo, no tienen que ser represivas. O sea, hay que estar actualizados a las nuevas situaciones. Sin embargo, no podemos perder lo esencial. Hay cosas no negociables y hay cosas en las que puede ser flexible, por supuesto. Sí, claro. Pero se plantean desde inicio. Pero se puede recuperar también. Maricarmen Orduño, como siempre, muchas gracias por haber estado con la audiencia. Y así sucede Querétaro. Listos también con esta invitación. Y aquí estamos a la orden como todos los días. De verdad, estimado Aurelio, muy agradecida de poderme dirigir a tu auditorio, de estar aquí contigo. Agradecerte siempre. Nos sentimos como en casa. Pues los esperamos este domingo. Domingo, 3 de marzo. Llegué a la hora que quiera la Alameda Hidalgo. A partir de las 11 de la mañana comenzarán estas actividades que ha organizado el municipio de diferentes formas para diferentes públicos, para personas con alguna discapacidad, personas de la tercera edad, personas mayores, pequeñitos, niños, bebés, en fin, para la familia, ¿no? Como es esta complejidad que nos envuelve a todos. En la familia convergen todas las realidades. Así es. Gracias, Maricarmen Orduño. Que tengas buen día. Igualmente, estimado. Es directora del Instituto Municipal de la Familia. Gracias. Saludos. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Hacemos una pausa. Si me lo permite, una pausa. Su opinión siempre es la más importante. Me están comentando que si no hay clases, también colegio de bachilleros número 17. Tampoco hay clases. Me dicen colegio de bachilleros número 1. Tampoco hay clases el día de hoy. Preguntan si mañana habrá, si podemos confirmar si mañana hay o no clases o actividades en este sistema de colegio de bachilleros. Lo checamos, seguimos al pendiente. Y con mucho gusto le informamos. 7.30. La pausa y regreso. Escuchas una transmisión en.